Ahí te los encargo Todos fueron a traición Cuando peleaba unas tierras A don Alcario Beltrán Legalmente las peleó No se las pudo quitar Pues se tenía sus papeles Eran de su propiedad El pobre niño lloraba No alcanzaba a comprender Él vio morir a su padre En una forma muy cruel Gritando desesperado Solo se abrazaba de él Al difunto sepultaron La casa sola quedó Porque la viuda muy triste A sus hijos se llevó No quería ver más la tierra Que con sangre se regó Nueve años habían pasado Cuando Ramiro volvió Llegó retando a Zazueta Frente a frente lo mató Así se matan los hombres Con coraje le gritó Ellos ya nada se saben Porque sus tierras vendieron Ramiro vengó a su padre Mató a don Juan pecho a pecho Las venganzas no son buenas Pero esta fue con derecho ¡Aplausos! ¡Aplausos!